Todos los vehículos incorporan la combi Truma como sistema de calefacción y agua caliente. Algunas funcionan con gas y otras con diésel. En las que incorporan panel digital, encenderemos pulsando el botón principal. Escogeremos la función de agua caliente o agua caliente y calefacción. En este último caso, podemos también regular la temperatura y la potencia del aire. Lo mismo haremos con el panel manual. En este caso, lo giraremos según la función que queramos activar.